Bueno, antes de que continúe este video, todos dejen su me gusta, todos dejen su me gusta Y les voy a dar, es que miren, estoy grabando con esto Les voy a dar Agua topo chico, eh Así que todos dejen su me gusta para que tomen agua topo chico Pues en este video, como pueden ver, voy a descargar la aplicación de Talking Obama, eh Yo he visto en TikTok, me han aparecido algunos TikTok De que supuestamente llega una camioneta blanca de esas camionetas que roban Y se estaciona ahí y espera a que tú salgas Lo que yo he visto en TikTok Ya saben que TikTok pues es una aplicación que casi no siempre dicen la verdad o es falso Así que vamos a comprobar, vamos a comprobar Pongamos la prueba en este video A ver si es cierto que pasa eso de que llega alguien, una camioneta O que llega una persona a tu casa O que pasan cosas que no deberían de pasar, verdad Cosas extrañas Así que pues ya vamos con este video Tengo miedo en descargar esta aplicación porque hace tiempo la descargué Y si pasaron cosas raras Si pasaron cosas raras cuando descarga Talking Obama, eh Así que pues ya vamos con este video Y pues ya es todo Obama quiere hacer al micrófono Ah, no, no, este no empecé a grabar antes Pero entré a la aplicación y decía que quería rastrear mi actividad No sé por qué quieres rastrear A ver, entiendo cuando es una aplicación como... Como, no sé, como... Como Shane Como Nike Como Adidas Aplicaciones que son este de... Que venden artículos Que venden cosas Que venden tenis, ropa, etc Pero no entiendo cuando es un juego Como por qué quieres rastrear mis sitios web Cuando es Nike o algo así O sea, no es buscando una camisa o cualquier cosa Y te aparecen ahí recomendaciones de ellos o cosas así Pero cuando es Talking Obama ¿Por qué quieres saber? ¿Para qué quieres saber? No entiendo, eh ¿Obama quiere hacer el micrófono? Pues sí, esto sí, ¿verdad? Porque pues... A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Obama! ¡Ey! ¡Brr! ¡Ratámate! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Obama! ¡Ey! ¡Brr! ¡Ratámate! ¡Alab! Acabo de escuchar un ruido Bueno, acabo de escuchar como cuando abren una puerta Pero así como que bien macabra Así como cuando se escucha un rechinido así bien fuerte Vamos a jugar un juego de Obama A ver, vamos a ver ¡Obama volador! Vamos Porque puede tener... ¡Ah! ¡Neta! ¡Obama volador! ¡Ay! No había entendido de qué es este juego Varita mágica A ver de qué trata esto ¡Ah! Ya entendí A ver, vamos a ver, vamos a ver Eh... Por ahí mero Ahí está Ahí quedó A ver La siguiente por ahí Ahí quedó La siguiente por ahí ¡No! ¿La qué? A ver, creo yo que este juego es así bien raro Miren Puedo poner la barra más grande que yo quiera Y voy a pasar ¡Ah! ¡Pero qué imbécil! A ver, así chiquilla Una grande, grande, grande Así bien X Ahí está Es que sí No tiene chiste Miren, puedo poner una barra muy grande ¡Ah! Creo que ya entendí un poco Ya pasé una Ya pasé dos Ya pasé tres ¡Uy no! ¿Cómo que me caí? A ver, ya me voy a pasar ¡Ay no! Es que qué tonto dice eso ¿Por qué dice eso? ¡Paso! Obvio esta así Esta obvio así Esta obvio así Esta también Esta también ¡Uy! ¡Uy no! ¡No! ¡Ya caí loco! Hay unos juegos bien raros Miren Aquí puedo sentar una silla Y va a tomar Va a tomar la tetera ¡Ah! Va a tomar El juego puedo jugar Vamos a jugar con varita mágica de nuevo A ver Ya pasé este ¡Ah! No, aquí ya me caigo Me caigo, loco Es que Esta estuvo difícil Sí me voy a poner un difícil Aquí no mucho Eh no, esta sí está medio difícil ¡Ay! Igual la pasé, loco No sé cómo dice No, es que sí me Es que esta sí está un poco difícil No, igual Es que era una barrita Lo que faltaba En serio Ahí paso Ahí paso Ahí lo paso ¡Ay no! Sí pase loco ¿Cómo hice eso? Ahí paso Como que me llegaron unos mensajes ahorita A ver Acaban de mandar este mensaje Eh no ¿Esto cómo? Eh miren Me mandaron un mensaje Dice Hola Una foto del carro De mi papá ¿Puitaron? O sea ¿Qué es esto? O sea ¿Por qué me mandaron esto? Ay pero te voy a hacer Este Voy a checar a ver ¿Quién es? Me voy a poner quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Un desconocido A lo mejor es un vecino No, no Creo que es un vecino ¿Por qué me va a mandar mensajes El carro y me va a saludar? ¿Quién eres? En serio No sabes quién soy A lo mejor es un vecino ¿No? Sí Creo que es un vecino Ay ¿Por qué ahora me tiene un celular por? Es que creo que está sacando fotos Así como que mete la mano Y le saca fotos por dentro Como si estuviera dentro ¿No te queda claro? No No me digas que es el de Talquín Obama No, si es ese de Talquín Obama Yo me voy a ver ¿Quién me va a poner? Pues este Me voy a asomar por acá Por arriba Porque si me da un poquito de miedo A ver Me voy a asomar para allá A ver Creo que yo que es un vecino A ver Es que si da miedo Porque está de noche Loco Me dio un chorro de miedo Me acaba de enviar un video Es que miren Salí para allá Para afuera Y no lo grabé Porque tuve mucho miedo Pero es que Le voy a contar así como fue esto Este Yo acabo de salir ahorita para allá Venía Y Alguien tocó el barandal No sé si lo grabé No sé en serio si lo grabé Porque yo corté en corto O sea Me dio miedo Y corté mejor Porque No sé A lo mejor No sé qué pueda pasar Me quedó mejor Y no sé si quedó grabado Donde tocaron el barandal Porque eso lo tocaron al principio Y yo me quedé un ratito Ahí en Como en el cuarto de acá También en frente Me quedé unos dos minutos Y yo se los juro Que acabo de ver Cómo alguien me Me prendió Me acabo de enviar una foto No sé Alguien estaba así Con el flash O no sé si traigan una lámpara No sé qué era Pero se veía más como un flash Así como Así como Así se ve Alguien estaba así Por el barandal Como que hubo un flash Eso no lo grabé Eso creo que sí no lo grabé Porque creo que le piqué Y dejé de grabar Este Pero alguien estaba así Con el flash Como que me estaban alusando O estaban grabando O me estaban sacando fotos No sé qué estaban haciendo Pero Alguien anda afuera Y no sé qué sea No sé si me quieren hacer una broma Si sea un vecino Miren, miren Aquí está el video Me acaban de enviar el video Donde De esto Miren Este es el video Donde me mandaron Que andaban allí Y creo que está metiendo la mano Creo que está afuera Aquí sacó una foto Dos si fueron esos Porque yo me paré Un poquito aquí abajo Me paré Miren Ah, es que no estoy grabando No estoy grabando Miren, esta es una foto Sacaron dos Como que metieron la mano así Y empezaron a grabar A sacar fotos Pero miren Yo estaba acá Por acá Y yo alcancé a ver Cómo alguien Prendía el flash O así Porque yo agachaba la cabeza Y así Y miren Aquí empezaron a grabar No creo que esté adentro ¿Verdad? No creo que esté adentro Creen que esté adentro Es que yo creo Que metieron la mano Por el barandal ¿Qué tanto pueden meter la mano? Pues sí No, yo creo Pues unos Como es como medio metro Yo creo O un poco más de medio metro No sé cuántos centímetros No, yo creo que sí Yo creo que metieron la mano Por el barandal Y sacaron fotos Y empezaron a grabar Por eso se ve como Si estuvieran adentro Pero ¿Quién pudo haber sido? Se ve Porque para empezar No está grabando bien Metió la mano Y la giró ¿Sacan? O sea Como que no está grabando bien No No está grabando bien O sea Como que si le gustó Meter la mano Estirarla Y como que empezar a grabar Algo así Y no puede grabar Así porque Pues está estirando la mano O sea No sé No creo que esté adentro De verdad Creo que está afuera Pero no sé si Ahí se ve la aplicación Creo que es la aplicación ¿Verdad? Es Obama A decir a una persona Yo creo que es Obama Está el quien Obama No creo que sea un vecino Porque No creo que no Acabo de escuchar Cómo tocar en la puerta De adentro Capaz No, no, no No creo que sea adentro Ahora No creo que sea adentro ¿Quién soy? Miren Aquí está Lo puso Ya sabes ¿Quién soy? Está el quien Obama No, miren Ya pregunté Si está el quien Obama Me acabo de enviar un video Donde está adentro De la casa O sea No adentro Pero está afuera O sea Está Está por fuera Creo que sí está por fuera O sea Está aquí adentro Del porche Miren Grabó la puerta Ah, no Sí está adentro Miren Esta es la foto De la puerta No, no Te creo que esté adentro Que ya me aseguró Ya se ha adherido Nada más que no No quiero llamar a la policía Y aparte me da miedo Y no creo que me crean Bueno, tengo pruebas Tengo estas fotos O sea Es que No quiero llamar a la policía Porque Bueno, sí quiero Pero muy tarde Adiós Después de que voy a llamar a la policía Y me puso que Muy tarde Adiós Creo que ya se fue Lo más seguro Es que no, no entiendo Cómo pudo haber pasado esto Si fue Turkey and Obama Sí, creo que fue Turkey and Obama ¿Cuándo? ¿Cómo voy a dejar de grabar esto? No se ha hecho esto? Me puso